La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir junto resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió abandonarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y acogió a su mujer. Palabra del Señor. Hermanos, nos podemos sentar, una palabra maravillosa, como siempre, donde el Señor nos da una clave para llevar nuestro cristianismo, hermanos, para llevar la fe. Y la clave es escuchar, escuchar. Si José no escucha al ángel, imagínate, yo creo que hubieran apedreado a María. Es verdad que dice José, cómo era justo. Y no quería repudiarla, porque tenía el derecho a hacerlo, porque no era hijo suyo. Sabéis, en Israel la boda se daba en dos momentos. Un primer momento donde se daba, digamos, el compromiso, una primera parte de la boda. Y estaban unos meses donde se probaban verdaderamente si había fidelidad en el uno al otro. Y tenían que ser fieles el uno al otro, sin ni siquiera acostarse juntos ellos, ni acostarse con nadie. Y es justo en esos meses, antes de la segunda parte de la boda, cuando se da este embarazo de María. José no había estado con ella, y nadie. Pero José, pues qué va a pensar el pobre José. Era justo, pero no era lleno de gracia, como María. Tenía el pecado original. Y, por lo tanto, pues me imagino que la angustia le vino, la tristeza, el sentirse fracasado, traicionado de pronto por María, no sé. Y fíjate, y él toma una decisión. Dice, había tomado esta resolución. Decidió abandonarla en secreto, para no exponerla públicamente a que la apedrearan. En secreto. Pero dice que apenas tomó esa decisión, se le apareció el ángel en sueños. Y ahí es donde va la palabra de hoy. Escuchar. Es importante escuchar al ángel. La intuición, hermanos. En la conciencia, el Señor nos habla. El Señor nos habla en la conciencia. Y nos habla, y nos habla con un profundo amor. Y una profunda misericordia. Los hombres no tenemos misericordia. Dios sí. Los hombres no amamos. Dios sí. Por eso, un hombre que tiene a Dios dentro de sí, puede amar. Y puede tener misericordia con el otro. José, escuchando esta palabra del ángel, recibe al Señor. Recibe verdaderamente a Jesucristo. Lo recibe en su casa. Recibe la alegría de ser el papá en la tierra de Jesucristo. Y recibe a su mujer. Dice, no temas recibir, acoger a María, tu mujer, y a la criatura que hay dentro de ella, porque viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Muy importante esto, que siempre me ha llamado la atención. Yo creo que ya lo he dicho alguna vez, pero bueno. ¿Qué nombre le había dicho a María que le pusiera el niño? Cuando se le aparece el ángel Gabriel, le dice, alégrate María, llena de gracia. Concebirás y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre no, Jesús. Emmanuel es el profeta Isaías. Le pondrás por nombre Jesús. Y a José le dice, y le pondrás por nombre, tú le pondrás por nombre Jesús. El mismo, el mismo nombre, Jesús. Les parece una bobada, pero fíjate, es muy curioso. En los matrimonios, es necesario que se dé esta comunión. El Espíritu Santo, el ángel, no le revela al marido una cosa y a la mujer otra diferente, sino que a los dos les revela lo mismo. Por eso es necesario, al momento de actuar como esposos, actuar en comunión. Actuar en comunión, como esposos, como parejas, actuar en comunión, unidos, unidos siempre, siempre. tomar las decisiones importantes en unanimidad, en comunión perfecta. Bueno, pues ánimo, hermanos. Un milagro, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Un milagro, un milagro maravilloso. Hacer que en cada uno de nosotros, pobres, pobres hombres, pecadores, débiles, vasijas de barro que nos rompemos, que la embarramos, que somos piedra de tropiezo a veces para los demás. El Señor en nosotros quiere hacer que dé esa luz, que dé esa luz al Hijo de Dios, al Emmanuel. Dios con nosotros. Dios se va a hacer presente al mundo a través tuyo, a través mío, a través nuestro, a través de cualquier cristiano que pueda ser luz. Dios está con nosotros. Dios está con todo el mundo. Que así sea, hermanos. Dios está con nosotros. 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 Dios está con nosotros.